Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión voy a reciclar una caja de cartón. La personalicé para aniversario. Es un detalle fácil, rápido y económico. Espero les guste. Vamos ahora con el paso a paso. Vamos a tomar una cajita, la que tengan. En este caso, esta es una cajita donde vienen empacados los decodificadores de wifi. Y voy a forrarla con papel kraft, estas partes. Voy a hacerlo con silicona líquida. Como saben, me gusta utilizarla para que no me queden arrugas. Voy a pegar. Y voy a doblar en esta parte. Y voy a cortar dejando un centímetro. Voy a aplicar silicona. Y pego así. Voy a forrar también estos lados. Ahora voy a escribir con lápiz un mensaje. Voy a empezar con lápiz para no torcerme. Gracias. Y voy a repasar con marcador la letra para que quede más gruesa. Gracias por... Aquí no la hice con lápiz, sí. Me estoy torciendo, pero ustedes traten de hacerlo derechito. Voy a repasar la letra de nuevo. En sus lados. Entonces, sería gracias por regalarme. Otros. De nuevo voy a repasar la letra. Y voy a dibujar tres corazones. Los pinté con negro. Y con este marcador voy a colocar 365. Que escribimos aquí, días. Los corazones los pueden hacer... En caso de que no tengan este marcador negro... Eh, blanco, perdón. Los pueden pintar con rojo. Entonces, 365 días a tu lado. Y de nuevo voy a repasar la letra. ¡Feliz! De nuevo repaso estos extremos de la letra. ¡Feliz aniversario! Y terminamos de repasar los extremos de la letra. De aniversario. Voy a dibujar de nuevo un corazón. Lo voy a pintar de negro. Y acá en esta parte inferior voy a apoyar te amo. Voy a decorar con corazoncitos y le voy a hacer rayitas. Lo mismo en este lado. Acá voy a repasar esta letra que me faltó. Y voy a decorar también con corazoncitos en esta parte. Al lado de gracias. Nos quedaría así. Acá faltaría colocar el número de años que estén cumpliendo. Ahora vamos a abrir y esta parte también la vamos a marcar. Pueden escribir un mensaje o escribir también algo corto como No Olvides. Aunque esta parte se prestaba mucho para hacer un mensaje larguito. Pero bueno, ya ustedes miran que quieren copiar. Acá también repasamos la letra. No olvides cuánto te amo. Y voy a hacer esta decoración. Una flechita. Voy a hacer una rayita, un corazón y la flechita. Terminamos acá de decorar. Igual voy a hacer estos corazoncitos con rayitas para decorar. Nos quedaría así. Ahora en acetato. Esto es un acetato grueso. Esta es de una cajita de muñecas. Que reciclé de un regalito que le regalé a mi nieta. Vamos a dibujar una copa. Y aquí voy a escribir al revés el nombre. Aquí viene a ser el nombre de la novia. Decoramos con corazoncita. Nos quedaría así. Y vamos a hacer otra copa con el nombre del novio. O del esposo de la pareja. Vamos a colocar acá en esta parte papel seda picado. Y dulces o chocolates. El obsequio que le deseen dar. Por último vamos a pegar las dos copas. Primero pegamos la copa del nombre de la pareja. Y después la otra copita. Y así terminamos esta cajita. Amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así. Regálame un like. Y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima.